Hola y bienvenidos a todos al canal. Estamos aquí de nuevo en una nueva presentación de páginas. Tenemos cuatro faucets llamadas Crazy, tenemos CrazyTon, CrazyDogecoin, CrazyLitecoin y CrazyBitcoin. Estas cuatro páginas son independientes pero a la vez son iguales ya que su forma de hacer dinero en cada una de ellas es igual. Tenemos como uno de los puntos fuertes es que podemos ganar Tron que es una moneda que tiene un valor muy bajo y que es una moneda que se tiene que tomar en cuenta. Es una moneda que podemos tener muchas alegrías y que estando por debajo del céntimo en su valor actualmente podemos conseguir bastantes monedas. Las cuatro páginas pagan bastante cantidad. Si hacemos la media con otras plataformas parecidas vemos que salimos ganando en esta. Y que tenemos dos formas principales de recortar dinero y tenemos otros dos juegos donde podemos ampliar las ganancias. La faucet Crazy lleva desde el año 2018, es decir, lleva un par de mesecillos. La valoración que le doy es que todavía la estoy probando. Año 2018, países aceptados todos, mínimo de pago Bitcoin 5.000 satosis que es una cantidad bastante baja. Tron 10 Trons, ITcoin 400.000 litosis y Dogecoin 40 doges. Tiene un nivel de referidos en el que nos pagan el 20% por la faucet y el 20% por el roll. Por los juegos no notan nada. Paga pues dirección de monedero de Tron, Dogecoin, Litecoin y Bitcoin. Y otras características tiene por ejemplo el Snake que es un juego que algunos seguro que les suena y la lotería. Para registrarnos simplemente este formulario sirve para las cuatro páginas tendríamos que registrarnos en cada una de ellas. Es decir, Crazy Litecoin, Crazy Dogecoin, Crazy Dogecoin y Crazy Tron. Tenemos aquí el nombre de usuario, email, contraseña y dirección de monedero. En este caso en cada una de ellas tenemos que añadir la dirección que corresponda. Para conseguir las direcciones tenemos por ejemplo Coinbase para Bitcoin o Litecoin, CoinPainance para Dogecoin y por ejemplo Binance para Tron que es un exchange donde podemos enviar nuestro dinero. Tenemos aquí una serie de menú que vamos a ir directamente a la página. Un menú aquí en la parte de arriba donde podemos el acceso a News, Air, Games, Orphouses, Otherphouses y Support. Es muy sencilla de trabajar. Tenemos el apartado de Air donde tenemos que repasar la Fawcett y el Roll Tice. En la Fawcett nos van a dar una cantidad fija que en este caso para el Tron es 0,0437 cada 15 minutos. Resolvemos este captcha. Vamos a reclamar. Y otro material de test nos da. Y una de las cosas interesantes es que en el Roll Tice nos van a dar una cantidad mucho mayor que en la Fawcett. Aquí vemos que es como un FreeBitcoin donde nos aparecen unos rangos de números y cuanto mayor sea más cerca a este más cantidad vamos a ganar. Lo mismo, resolvemos este captcha. Y nos han dado, nos ha salido este número y nos han dado esta cantidad. Como veis no llevo ni de tres días y ya llevo casi tres Tron. Así que para los días son bastante rápidos. Tenemos la sección de Games donde tenemos estos dos juegos que no voy a comentarlos porque son de apuestas. Tenemos el Tron Snakes donde es un juego de una serpiente donde como veis manejamos una serpiente y cogemos unos cubos. Yo soy un poco malo. A ver si le soy capaz. Ahora. Y cada cubo que cogemos es una cantidad de dinero que nos van a dar. En la parte de abajo tenemos aquí una información que nos dice. Nos van a dar 0,0029 Trons por cada bloque recolectado. Tenemos un límite de tres juegos al día. Y tenemos un máximo de 0,13 por ronda. Es decir, podemos ganar 0,13 por 3. Hay que aprovechar. Bueno, si queréis podéis jugar este jueguecillo. Que como veis es un juego que os puede recordar al pítico juego del teléfono Nokia. Hace un montón de años que ha aparecido este juego y es adictivo. Y bueno, podemos ganar dinero jugando. Y luego tenemos la sección de Lottery. En la que cada vez que hacemos un Roll Dice nos dan un ticket. Y nos puede tocar una cantidad aquí arriba. Las sorteos se hacen cada 7 días más o menos. Y nosotros podemos gastar los tickets que hemos acumulado. O bien podemos comprarlos. Lo recomendable es gastar de lo que tenemos acumulado. Y bueno, tenemos aquí en Other Fouses el resto de Crazy. Por ejemplo, tenemos Crazy Bitcoin. Tenemos Crazy Dogecoin. Y vais a ver, bueno, voy a enseñar lo que pagan cada una de ellas. Y nos vamos aquí a la sección de Earn. Fawcett. Dan 3 de Satoshi cada 15 minutos. Y en el Roll. A veces abre alguna ventana emergente. En el Roll nos van a dar mínimo 0,26 hasta 3,328. En Dogecoin, fijaros en Dogecoin. Si nos vamos a la Fawcett de Doge. Nos van a dar 0,13. Que como veis, actualmente están dando 0,8 o 0,9 de media. Y si nos vamos a Roll Dice. Las cantidades por las que empiezas es 0,27 hasta 17. Fijaros, yo llevo unos 6 Doges en menos de 3 días. Y nos vamos a la última, que es Crazy Litecoin. Litecoin y Bitcoin son de las que de media más difícil nos va a costar llegar al mínimo. Pero también se gana bastante más. Por ejemplo, 171 litosis. Y en el Roll Dice. En el Roll Dice es a partir de 513 hasta 65.000. Como veis, son páginas sencillas de trabajar. Luego tenemos aquí la selección de Other Fawcett, que es una lista de otras Fawcett que nos recomiendan desde aquí. Que son externas a las Crazy. Y tenemos el support, que tenemos el contacto. Las preguntas y respuestas. Y tenemos aquí disponible un foro. Pues si queremos comentar alguna duda, consulta que tengamos. Como veis, son Fawcett que ahora mismo están nuevas. Tenemos que aprovecharlas. Podemos ganar bastante dinero, acumular, acumular, acumular. Monedas como Tron, que no tenemos Fawcett de Tron. Al menos yo no conocía ninguna. Y tenemos la posibilidad de acumular de 4 monedas diferentes. Así que nada. Me despido desde aquí. Cualquier duda, consulta que tengáis sobre la plata. Este tipo de plataformas me comentáis en los comentarios. Y bueno, a seguir ganando dinero y a seguir acumulando ganancias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.